Alejandra, Jacinta y Elizabeth están inscritas desde hace más de un año en el Proyecto Hábitat en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta. Ellas han aprendido a sembrar y no descartan el cultivo como una nueva forma de vida. En realidad el proyecto lo que busca es dar capacitación en cuanto a cultivos de tipo tradicional, una forma de cultivos orgánicos y de alguna forma de rehabilitación de áreas verdes. Muchas de ellas, por ejemplo, no sabían lo que era de hecho cultivar, absolutamente nada, ya saben, ya saben, tienen sus semillas, no habían visto flores, lo que a muchos se les sorprende es ver una flor de una lechuga. Aunque no hay cursos certificados que les garanticen un empleo, las internas pueden elegir alguno de los 41 cursos de capacitación a los tradicionales como pintura en cuadro y decoración en pedrería, se han agregado colocación de uñas en acrílico, repujado y peluches. La idea es enseñarles técnicas para que desarrollen habilidades en la elaboración de productos. Sobre todo estos cursos de capacitación se enfocan a eso, a que ellas sean productivas para que de alguna manera sus artesanías se vendan en el exterior y puedan apoyar a sus familias. Mira, no existe requisito, solo las ganas de participar. Existen cuatro, son tres periodos a nivel cuatrimestral que se realizan las inscripciones de estos diferentes cursos y ellas tienen las opciones de inscribirse a cursos que ellas quieran, que sean los que ellas eligen. A diferencia de otros países, el sistema penitenciario no tiene entre sus obligaciones dar seguimiento a sus egresadas. Por esta razón, se desconoce qué sucede con ellas en el ámbito sociolaboral. Casos aislados demuestran que algunas sobreviven con trabajos que aprendieron a hacer en los talleres. Hay una persona que ingresó aquí, egresó más bien que obtuvo su libertad, y ella puso un negocio en el exterior de venta de artesanías y venía a comprarles aquí los artesanías a sus compañeras. Con imágenes de Juan Boites e información de Rocío Tapia, El Universal.